Hola, Jordi y Mercé, no sé si va a estar, creo que Ernest y Isabel también estarán. Os quiero saludar desde aquí, desde Bilbao. Estamos en el congreso este, el ICOT, International Congress on Thinking, y como no podía estar en dos sitios a la vez, que es la única cosa que todavía los de Bilbao no hemos aprendido, pues os quería mandar primero unos saludos a todos y a todas las que estéis por ahí, luego unos recuerdos para que sigáis haciendo cosas interesantes e innovadoras, como es lo de los innovadores, y luego os quería hacer una pequeña sugerencia, no sé si habréis visto alguno de los videotweets que hemos hecho durante el ICOT, podéis buscar la lista de reproducción y es facilísima, pones en Youtube videotweets y pones ICOT 2015 y veréis que podemos hacer una cosa muy sencilla, yo como no voy a poder estar ahí, me encantaría que nos mandéis y que podamos intercambiar información, mirad. Lo único que he hecho es coger el móvil y como se ha puesto muy de modo a los selfies, pues le he cambiado la cámara y me la he puesto como para ver, ¿no? Ya veis que activamos el modo selfie y lo que hago es simplemente grabar una entrevista con alguna de las personas que ha estado en el ICOT. Como veis busco un set, en este caso sería un sitio en el que se identifica claramente de qué se trata y lo único que tienes que hacer es colocar de tal manera el vídeo que se vea bien y sobre todo se oiga bien. Uno de los mayores problemas que he tenido es con el sonido, aquí mismo ahora hay ruido en la sala, entonces tienes que acercar bastante de manera que se pueda oír lo más claro posible dentro de las limitaciones que tiene el móvil. Entonces seguro que innovadores entre una cosa y otra, por parejas, por tríos o como queráis, pues podéis hacer algo de esto. Mirad, acabo de grabar una entrevista a Robert Schwartz y una vez que tienes el vídeo hecho es tan sencillo como coger y con una buena conexión a internet que es lo que necesitamos. Aquí tengo el vídeo de Robert Schwartz que le podéis ver y oír aquí y lo único que tienes que hacer es subir a internet. Le he hecho una pregunta a Colette y él empieza la respuesta. El vídeo dura escasamente un minuto, exactamente un minuto pasadito y entonces la única cosa que yo hago es prepararme para subirlo a internet. Si la conexión es buena, fijaros aquí por ejemplo, cogemos y un vídeo de un minuto va a tardar casi ese mismo tiempo. Cojo, elijo YouTube y antes de subir en el propio móvil Android nos da la posibilidad de cortar, ya lo veis aquí. En este caso como la entrevista ha sido bastante certera no haría falta ni que le corte ni por delante ni por detrás. En este caso luego tarda un poquito en procesarse pero tampoco mucho, depende de la batería que tenga el móvil y la memoria que tenga no tarda mucho. Le voy a poner aquí Robert porque en este tiempo mientras yo estoy hablando esto simplemente pongo Robert para identificar luego el vídeo arriba y le doy a cargar. Veis que en la propia pantalla nos aparece que el vídeo entero está subiendo, dice que le quedan unos 4 minutos pero según empieza a subir ya reduce el tiempo. 3, 2, le quedan escasamente un minuto, más o menos el tiempo que tarda en grabar. Mientras hace eso yo puedo coger perfectamente el ordenador, le dejo al móvil aquí para que siga subiendo el vídeo y me voy a mis vídeos de YouTube y le busco el vídeo. Tardará unos segunditos en aparecer que estamos subiendo ese vídeo, ya le veréis aquí, he refrescado la página y mientras se sube el vídeo tweet nosotros podemos completar la documentación correspondiente a este profesor. Él en concreto estuvo ayer dando una charla, yo tengo aquí la documentación de él, lo único que he hecho es subir el vídeo en privado, mejor dicho en este caso en oculto y de mientras pues relleno sus datos en cuestión de otro par de minutitos, no sé si le veis aquí, el vídeo de Robert está subiendo, me puedo ir perfectamente a editar, mientras tanto me dice que está al setenta y tantos por ciento, cojo los datos correspondientes a Robert y una vez que lo tenga todo escrito, cambio la manera de compartirlo en internet y ya está. Animaros innovadores, venga, poneros las pilas también con el tema de la comunicación y mientras yo os estaba contando esto, pues ya está, no solo subido sino que procesado también, eh. Vídeo tweets le hemos llamado, pero vosotros llamarle como queráis, porque no sé, en catalán habrá alguna manera de decir. Moltes gracias, ya que no os podía mandar un telegrama de adhesión, por lo menos os mando un vídeo tweet y la sugerencia de que hagáis todos los vídeo tweets que os parezca y compartáis vuestro conocimiento y todo lo que aprendáis, vamos. Bona sort y fin sabiat. Bona sort y fin sabiat.